Imponen su fuerza. La escuadra del Martillo Alta Carpintería conquistó el título de la Liga de Softball Categoría Libre Bola Rápida Domingo, Mingo Vázquez al vencer cuatro carreras por tres a la peleadora. La escuadra del Deportivo Mingo Vázquez que peleó hasta el final por el Gallardete. El título, la importante victoria se la embolsó el serpentinero Luis Espinoza en labor de cinco entradas completas en par de anotaciones, cuatro hits, dos golpes y ocho ponches con relevo de Alfredo González que lanzó dos episodios, en una carrera, un hit y cuatro abanicados. La derrota se le cargó a los números de Marco Antonio Valdés con un trabajo de cuatro entradas y dos tercios con cuatro carreras, tres hits, dos jonrones y siete ponches. Le siguieron Gustavo Valdés y regreso de Marco Valdés. Los ahora campeones iniciaron desde la primera entrada su ataque que los llevó a la conquista del campeonato, al anotar una carrera en la primera entrada con cuadrangular solitario de Rodolfo Román después de dos outs. Las tres carreras que marcaron la diferencia cayeron en la quinta entrada con el segundo jonrón en el partido de Rodolfo Román encontrándose en base a Paul Ijar y a Alex Peraza. La respuesta, los derrotados hicieron una carrera en el cuarto capítulo con palo de vuelta entera de José María Sañudo. Las dos restantes en la sexta entrada con doblete de Alex L o con acento agudo pez punto anotando Germán Apodaca y Sañudo. En lo mejor a la ofensiva por el martillo, Rodolfo Román de 3 a 2 con par de vuelacercas, y Félix Espinoza de 2 a 1, por el deportivo Mingo Vázquez, José María Sañudo de 3 a 2 con jonrón, Manuel Cota de 2 a 1, y Alex López de 1 a 1. En esta nota, softball Mingo Vázquez agrónomo los mochis.